En atención a la circular conjunta emitida por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, así como las medidas adoptadas en el puesto de mando unificado de la gobernación del departamento, se adoptan las siguientes medidas en todo el territorio del Distrito Especial de Barranca Bermeja. La primera es pico y cédula a partir del día de hoy, 21 de abril, hasta el próximo 3 de mayo, de lunes a domingo. De igual forma, tendremos toque de queda y ley seca a partir de las 10 de la noche, también de hoy, 21 de abril, hasta el próximo 3 de mayo, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los restaurantes podrán prestar su servicio vía domicilios y plataformas virtuales hasta las 12 de la noche. Estas medidas serán monitoreadas de manera permanente para verificar y dependiendo también de lo que sea el aumento o no de la ocupación de camas UCI en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Está totalmente prohibido los bares y los sitios de baile en Barranca Bermeja, así como el consumo de bebidas embriagantes en el espacio público. Queremos hacer realmente el llamado a los barranqueños. Dos semanas muy importantes para evitar precisamente la alteración de las cifras en cuanto a ocupación de camas UCI en Barranca Bermeja y que nos permitan así la salvaguarda de la salud y de la vida de todos en Barranca Bermeja.